¡Hola! Bienvenidos, los saluda su amiga Yvette. Gracias por acompañarme a un vídeo más. El día de hoy quiero que me acompañen a hacer un trasplantando. Quiero mostrarles qué es lo que hago cuando una suculenta ya se estiró y perdió su forma. Vamos a cortarla y a plantarla nuevamente, a cambiar el sustrato. Y también quiero mostrarles una compra que hice recientemente. Así que espero que me acompañes en este vídeo. Si eres nuevo visitando mi canal, pues considera suscribirte y también compartir estos vídeos. Me ayudas bastante. Así que entonces, ¡empecemos! Pues vamos a iniciar con esta. Esta es una variedad de philodendro. Es la princesa philodendro. Es una de las plantitas que hace rato quería. Hace mucho tiempo quería. Es una planta que era súper económica hace tiempo y aquí, al menos en USA, es una planta muy poco común que no la consigues donde sea. Y pues sí, han elevado bastante los precios. Tuve la fortuna de conocer a una persona aquí en Charlotte, que ella es coleccionista de plantas y tiene las plantas que yo tanto quiero, que son las poco común. Y pues hablando con ella me va a dar precios mucho más económicos que si fuera yo a un vivero o si las pidiera por Etsy. Por Etsy los precios están por los cielos. Entonces vamos a sembrar primero la princesa. Esta es una plantita como todas las plantas requieren de bastante luz, pero esta en particular me la quiero tener aquí en el invernadero porque es una plantita que entre más horas de sol le veamos, sol directo no, que sea sol filtrado o mucha luz, ella va a tomar esos colores color rosadito y es lo que yo quiero. Los philodendros son plantas que crecen súper rápido, no sé cómo será esta variedad, me imagino que ha de ser igual porque lo que es el Birkin, que es muy parecido, crece súper rápido. Así que espero que ésta sea igual. Ellos las propagan en agua, eso es lo que he notado, la he visto en muchos vídeos, esta planta que la tienen siempre así con estas pelotitas y en agua. ¿Las plantas en agua se propagan bien? Sí. Y se pueden tener en agua también porque me han preguntado que si pueden tener anturios, lirios de la paz y todas esas plantitas, sí se puede, todas las plantas las podemos tener en agua. No sé si los cactus no estoy segura, pero la mayoría, la gran mayoría sí. Lo único que pasa que yo he notado en mi experiencia, les digo que no crecen tanto, las hojas no crecen tanto, con las que me ha ido bastante bien a mí es con las joyas. Yo recuperé una joya, se los platiqué también en un vídeo, que una joya de corazón que en sustrato nada más, no y no, no podía con ella y la puse en agua más, casi dos meses la tuve en agua y rapidito le salieron las hojas y creció pronto. Otra que también he propagado por agua es la maranta, la maranta sapito, esas también les va bastante bien en agua. Después haremos un vídeo de marantas propagándolas porque quiero propagar la variedad. Bueno pues volviendo a la plantita, esta la voy a sembrar exactamente en el mismo sustrato que tengo a la mayoría de plantas de interior. Uso un sustrato universal, cualquier sustrato y le agrego nada más lo que es el coco para que retenga más humedad y la perlita para que se seque pronto y el abono, el humus de lombriz. Así que voy a estar utilizando el que les compartí recientemente de Begonias, ese voy a usar para la princesa y la voy a tener en el invernadero. Esta tiene muy bien sus raíces pero les digo yo siento que en tierra crecen más las plantas. Es como si las tenemos en maceta y si las ponemos directamente en el suelo, en el suelo se hacen unas gigantes. Espero después de esta poder propagarla. Es una planta muy linda y así la vamos a plantar a la princesa Philodendron. Me encantan las plantas rosaditas también. Bueno, cual no me gusta a mí ya saben. Ay, por ahí me dijeron del bambú. El bambú dice no te gusta. Ahora vamos a seguir con lo que es la joya que conseguí recientemente. Esta es una joya chelsa. Se llama esta variedad. Hace tiempo que yo la quería. A esta pues ya les compartí el sustrato que utilizo para las joyas. Yo utilizo igual un sustrato universal y solamente le agrego un poco de lo que es la turba rubia que es el pit moss. Y si no consigues pit moss pues lo puedes sustituir por el de coco también, perlita y el humus. Eso es todo lo que hago con el sustrato. Las joyas también son plantitas que les gusta estar húmedas pero que a la vez el sustrato se seque súper rápido. Esta es la que yo compré por Etsy. Y esta que tengo aquí, estos cachitos, me los mandó a regalar una amiga y suscriptora, Ana. Muchas gracias amiga. Ella me compartió estos esquejes que consiguió en un vivero que está cerca de donde ella vive. Muchas gracias porque le había comentado que no tenía yo esta joya, pero cuando ella me la envió le digo ya la pedí por Etsy. No la había pedido porque no la había encontrado a buen precio. Esta me salió en 20, se me hizo barato para Etsy porque en Etsy le digo que siempre las plantas son mucho más costosas. Y pues no estaba tan pequeñita porque esta yo ya la había visto por 60 dólares en otros lados. Y pues no, por 60 no la quise comprar. También perla de suculentas, perla navarro me ofreció que me enviaba una. Pero le digo no amiga ya, ya la conseguí. Que saben que estoy que quiero hacer mi colección grande de joyas. Bueno pues a esta la vamos a plantar aquí así. Estas ya traen buena raíz. Y así vamos a tener a la joya Chelsa. Y a esta ahorita que ya la tengo así sembrada lo que va a seguir es regarla. Esta si ya necesita riego porque las tuve en agua a estas para que se hidrataran. Pero también voy a regar el sustrato. Las joyas siguen sembrando y regando. Ahora vamos a continuar con este que es el Sedum Francesco Baldi. De esta suculenta la dejé en el exterior solo una, esta tacita. Y es una de las suculentas que tengo bien probado y que soporta bastante las bajas temperaturas. Bajó casi hasta los 25 fue una vez que bajó. Que lo que pasó es que llovió y el agua se congeló muy pronto. Entonces ahora lo que quiero hacer es sacarla de aquí, cortarla. Porque esta macetita no tiene hoyo de drenaje, estaba lloviendo. Y les digo que yo no las puedo tener así porque luego se pudren por tanta lluvia. Y si pueden ver aquí hasta tiene hielo, miren. Es agua con hielo. Entonces si no hago nada por esta suculenta la voy a perder. A ver, ya soportó bastante y ya no la pienso seguir exponiendo más a la pobrecita. Y esta que está aquí de este lado, esta es una que de por sí la tenía también en exterior. Pero la metí pronto. Lo que pasa es que esta con la lluvia se le cayeron casi todas las hojitas. Porque pues por exceso de agua. Esta si tiene hoyo de drenaje. Pero también esta planta aquí ya tiene mucho más de un año. Entonces ya necesita cambio de sustrato también. Entonces ahora vamos a hacer eso. Quiero mostrarles lo que voy a hacer es que voy a cortar. A esta la voy a cortar. Y voy a reiniciar una plantita nueva. Cuando tú hagas esto puedes guardar lo que son las raíces. Y te va a dar más suculentas. A veces sí, a veces no. Dependiendo como esté la suculenta. Por ejemplo esta mía no lo sé, no estoy segura. Porque les digo que estuvo varios días con el agua así congelada. Entonces yo voy a iniciar nuevamente con ella. Pero yo no voy a tirar estos palitos. Yo los voy a guardar. Voy a sembrarlos nuevamente. Y lo mismo voy a hacer con esta. Voy a cortar. Hay personas que me dicen que no les gusta cortar sus suculentas. Yo soy de las que a mí sí me gusta cortarlas. No me gusta ver las suculentas así pelonas. Prefiero volver a empezar nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este sustrato que le voy a quitar aquí. Este sí sirve. Como pueden ver ahorita ya se deshizo ya. Estaba bien apretadito pero ya se soltó. Este sí yo lo mezclo con sustrato nuevo. Y puede volver a servir otra vez. Porque mi planta no tiene cochinilla ni nada. No está enferma. Solo es que ya es una plantita muy vieja. Por eso es que está así. Así que el sustrato sigue sirviendo. Solo nada más el de encimita me voy a utilizar. Y estos palitos los vuelvo a plantar. ¡Gracias! 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 Con esta taza es con la que me enseñé a hacer hoyitos de drenaje. Vean. Cuando me dijeron que hágale un hoyito de drenaje. No se diga mástico. ¡Ay! Se partió. Es que entonces no sabía. Voy a poner esta malla para que no se le salga el sustrato. Y la voy a llenar de sustrato para las suculentas. Pues aquí yo ya sembré lo que son los palitos. Ya me adelanté. Ya los sembré. Voy a darles una segunda oportunidad. Tal vez. Y me dan más suculentas. Pero yo ya los veo muy feitos. Pero a ver. Yo les digo. Yo no tiro nada. Porque me gusta ver que regresan a veces sí. Y pues ahora solo vamos a trabajar con esquejes. Pues puedes esperar unos 2-3 días a que sequen. Como les digo. Yo sí siempre solo corto y siembro. Y así le hago. Esta es una de las suculentas que yo he propagado más. Y como les digo. Siempre con los esquejes es más bonito. Porque es más rápido. Y listo. A estas no las vamos a regar hasta dentro de 2 semanas. Es el riego que le doy. Y ahora sí las voy a tener dentro del invernadero. Ya no las voy a exponer al frío. Porque la tacita la voy a dejar sin hoyo de drenaje. Así es como la vamos a sembrar. Y lo mismo vamos a hacer con otra. Entonces si tú tienes una suculenta que está demasiado larga. Y ya no te gusta como se ve. Pues mejor corta y vuelve a iniciar. Y ya no te gusta. Ahora vamos a continuar con esta otra suculenta. Que también recién adquirí. Es una... Echeveria Douglas me parece. Es una híbrida. No es la original. Esta la pedí porque... Para que me enviaran la joya Chelsea con envío gratis. Tenía que ser de $35 la compra. Entonces pues tuve que pedir esta. Me vi obligada. Entonces esta... Veo que el... Trae buena raíz. Trae buena raíz. Pero... No lo sé. Como que yo la quiero cortar. Y... Será que la corte. Le voy a cortar un poco la raíz. Y la voy a plantar así nada más. Y ya que se adapte bien. A esta primero la tuve hidratándola en agua. Porque si venía bastante deshidratada. Venía bien chupadita de sus hojas. Bien triste. Porque se tiró dos semanas. Casi tres semanas en la... En la caja donde venía. Las joyas soportan bastante. Y las suculentas también. Lo que pasa es que las suculentas se... Pierden su forma. Entonces a esta la voy a sembrar aquí. Solo le corté un poco nada más de raíz. Y voy a dejar que crezca mejor un poco. Y ya que esté más grande le separo a sus hijitos. Porque como siempre les comento. A mí me gusta verlas llenitas así de bebés. Y... Voila. Así vamos a dejar esta. A esta como le corté. También no la voy a regar. Hasta dentro de unas dos semanas. Y también porque como les digo. Ya la hidraté. Entonces esta suculenta está bien llenita de agua. Ahorita yo las hidrato. Que las pongo. Por eso la tenía en este recipiente. La tenía con agua. Y la tuve toda la noche. En agua. Y así fue como ya quedó. Porque venía súper arrugadita de sus hojas. Y así es como nos queda esa. Y vamos a terminar con esta jaguortia. Que también no tiene mucho que adquirir. Esta la conseguí en... En un vivero que es local de aquí. Que se llama Malons. De ese también ya les hice video. Cuando visité ese vivero. Esta jaguortia sí ya tiene tiempo que la conseguí. Lo que no había tenido es el tiempo de trasplantarla. Así que ahora la vamos a sembrar juntos. A esta no le voy a tocar nada de sus raíces. ¿Qué les parece? Yo quedé súper feliz. La jaguortia me encantó. Como quedó en ese búho naranja. Súper lindo. Y lo sé de un Francesco Baldi. Les digo. Es un reinicio con esta planta. Yo prefiero verlas así. Bien pegaditas al sustrato. Me encanta como luce. Y es una planta que en primavera crece súper rápido. Esta suculenta es de muy rápido crecimiento. Así que pronto tomará un buen tamaño. Nuevamente la joya Chelsa por lo mismo también crece rápido. Y esperemos que me vaya bien con la princesa Philodendro. Y con la Echeveria Douglas. Espero que este video te sirva. Y te ayude con los trasplantes que vayas a realizar en el futuro. El sustrato que utilicé para las suculentas. Pues es el sustrato que yo preparo. Pero ya les he dicho en varios videos. Que puedes comprar lo que es la tierra para cactus y suculentas. Y solamente le agregas un poco de abono. Y pues un poco de sustrato universal. Porque a las suculentas no les gusta estar encharcadas. Y mucha gente dice que no requieren de fertilizantes ni nada de eso. Pero yo digo que si crecen en tierras pobres. Entonces imagínense en una tierra que tenga bastantes nutrientes. Crecen rápido y bien gorditas y hermosas. Y pues yo creo que eso es todo lo que les quiero compartir el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerda seguirme en Instagram. Entonces nos vemos en el próximo video. Y pasen un hermoso día. Adiós. Adiós.